¿Crees que ha hecho bien volviendo al Manchester United? Hombre, desde luego bastante mejor que si se hubiera ido al City, no lo voy a negar. ¿Mbappé mejor que el CR7? Eso tiene que demostrar, eso es una palabra mayor. Cristiano Ronaldo dio al Madrid, por supuesto, con la ayuda del equipo, nunca de hablar, ya sea que un jugador solo no puede, pero siendo el determinante, en cuatro campeones en cinco años, cuatro goles de oro, un jugador descomunal y 450 goles en nueve años. Que venga otro lo mejor, eso es imposible que lo haga nadie. Y sí, porque se fue por lo que se fue, pero yo se me ha dicho, si Cristiano se hubiera quedado aunque sea un año más, hubiera llegado a los 500 goles con el Madrid, que eso hubiera sido la leche. Pero bueno, lo importante es recordarle con cariño y para mí por lo menos, solo madridista que siempre tendrá mi respeto y mi admiración. ¿Crees que ha hecho bien volviendo al Manchester United? Hombre, desde luego bastante mejor que si se hubiera ido al City, no lo voy a negar. Lo del City esta mañana, para mí, o yo, para todos los que somos cristianólogos, pues un poco un jarro a agua fría porque es que el City con Guardiola... Hubiera sido raro, ¿no? Verle ahí con Guardiola, que sí, hubiera sido, no sé. A mí me chocaba, por eso el desenlace no me ha extrañado tanto. Porque digo, algo hay ahí que no nos cuentan, efectivamente. Cuando me enteraba a primera la tarde que se iba al United, digo, esto ya me cuadra más. Yo creo, sinceramente, que esto es una cuestión de agentes, de ofrecimientos. City se lo ha metido por medio, hasta... Fíjate lo que imagino, que Guardiola, desesperado porque no ha conseguido a Kane, pues le ha de decir al hacker del City, oye, por favor, pues lo que sea cristiano. Y claro, el cristiano habrá pensado, coño. Me quiere otra cosa porque no tiene otro y porque les ha fallado a Kane. Y pues lo reje cristiano necesitaba que saliera alguien del United a pedirlo, que no lo habían pedido. Ahí han llamado a la puerta, yo creo que Ferguson no tiene algo que ver aquí. Él tiene mucha admiración por Ferguson, por su padre deportivo. Y después ha sido Zidane, pero yo creo que el United lo fue a Ferguson. Y una llamada de Ferguson ha bastado. Y Cristiano, hay que conocerle, le gana por cariño, no por dinero. Y por eso ha dicho, bueno, pues el United, y yo lo marista lo vemos bien porque es el equipo en el que empezó su leyenda, pero no olvidemos, siendo campeón de Europa y habiendo ganado el Balón de Oro, renunció a los Nantes para venirse al Madrid. Por eso yo siempre respeto a la cuestión.